Desde hoy, el Intendente Miguel Iza, normalmente las reuniones de gabinete se hacen los miércoles por la tarde, la reunión de hoy va a ser un gabinete móvil, es decir, el Intendente con todos sus funcionarios van a recorrer distintos sectores de la ciudad, relevando el avance de obras, las necesidades, las inquietudes de los vecinos, más allá que todos los sábados se viene haciendo la municipalidad de mi barrio, con lo cual el Intendente junto a todos sus funcionarios van a un barrio de la ciudad y sin ningún tipo de necesidad de audiencia o formalidad alguna, atienden y reciben allí a todos los vecinos, bueno, hoy el gabinete va a constatar in situ, desburocratizando, sino bien yendo al campo a ver cómo estamos avanzando en cada una de las áreas. ¿Hoy en qué zona van a estar? Empezamos por zona este y termina en la zona sur de la ciudad, a partir de allí se lanza conjuntamente una unidad de seguimiento de gestión que va a seguir a lo largo de todo el mes, cómo vamos avanzando en cada una de las necesidades o inquietudes que hoy nos acerquen y que se vayan detectando y va a ir viendo cómo se concreta cada una de ellas. ¿Qué horario? Sale a partir de las 16.30 desde el centro y bueno, empieza el recorrido con todos los funcionarios, el intendente, e incluso los medios de comunicación, eso son una gran ayuda para nosotros porque reciben muchos reclamos, reciben muchas inquietudes, nosotros también las tomamos, los relevamos y hoy los vamos a ir viendo en cada lugar donde ellos se dieron para ver qué respuesta podemos dar. ¿Todas las semanas lo van a hacer? Vamos a salir, salimos todas las semanas con las MUNI en mi barrio, la municipalidad de mi barrio, todos los sábados, esto se va a hacer al principio de cada mes y luego durante el mes se va a ir concretando. Vamos a tratar de hacerlo en cuatro grandes zonas de la ciudad, zona norte, sur, este y oeste y luego vamos a empezar a subdividir en zonas más chicas.